Hoy, más que nunca, el equipo de TVMAX quiere ayudar a conseguir redes sociales saludables. En nuestro canal y redes sociales nunca hemos permitido insultos ni mensajes que atenten contra nuestros invitados. Procedemos a eliminarlo. Redes sociales como Instagram o Twitter nos penalizan por ello. El número de seguidores no es importante. Lo importante es la calidad de seguidores. Los haters también es un negocio. Engagement, tweets, retweets. Los haters destruyen personas. Y eso también es rentable. No seas cómplice. A partir de hoy, las redes no destruyen. No seas cómplice.